Les voy a mostrar, están en la Escuela Gendry García Borges del municipio de Torama, acaba de pasar una bala aquí por el techo. Y les resultaron estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Agrícola de San Pablo, cuyas vidas estuvieron en riesgo durante los enfrentamientos registrados en la mañana del martes entre ejército y un grupo de guerrilleros. El pánico llegó a su pico más alto cuando una de las balas de fusil ingresó por el techo de un salón sin impactar a alguno de los estudiantes. Estábamos en nuestro salón de clase trabajando cuando salió el impacto. Entonces esto es un peligro para todos, estamos en plena clase y acá no se respeta a nadie. Aquí en este municipio no se respetan a los estudiantes, no se respetan a los profesores, a los padres de familia y los entes armados. Pelean entre ellos sin tener en cuenta la situación que nosotros vivimos como estudiantes y profesores. El agujero y el mismo proyectil fueron mostrados por los alumnos como evidencia del riesgo que corren. El rector de la Institución Educativa y Líderes Comunales pidieron a través de este medio de comunicación que se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes.